En un documento nos podemos encontrar que necesitamos diferentes numeraciones de página. Por ejemplo, imaginaos que en la portada no queremos ver aparecer el número de página. En la sección de la presentación y de la tabla de contenido vamos a poner un número de página con números romanos, centrado y en la parte de abajo, y durante el resto del documento vamos a establecer un número de página arriba a la derecha. En el caso de LibreOffice lo que deberemos de hacer es definir diferentes estilos. Abrimos la ventana de estilos, nos vamos a la sección de estilos de página y vamos a crear un estilo nuevo. Vamos a crear un estilo que se llame índice y vamos a crear un estilo que se llame normal y un estilo de primera página que ya lo tenemos. Vamos a hacer espacio para la portada y vamos a tener que esta primera página va a ser la página de la portada, así que le asignamos el estilo primera página. Hacemos un salto manual de página y le decimos que el próximo estilo será el estilo índice. Entonces tenemos esta primera página de estilo primera página y esta segunda página de estilo índice. Vamos a hacer otro salto de página y le vamos a decir que el siguiente estilo es el estilo normal. Entonces ahora como veis en la tercera página tenemos un estilo normal, en la segunda página un estilo índice y en la primera página un estilo primera página. El estilo primera página lo vamos a dejar igual, pero al estilo índice le vamos a pedir que nos añada un pie de página. En el pie de página del estilo índice nos vamos a centrar y vamos a insertar un número de página. Hacemos doble clic encima del número de página y le decimos que queremos números de página con números romanos. En el apartado de la corrección aquí podemos indicarle qué número tiene que sumar o restar para corregir el número de páginas totales. Habrá casos en los que la portada la vamos a contar y habrá casos en los que la portada no se cuenta. En este caso es el número 2 en números romanos. Esta tercera página que es la página donde está todo el texto, que es de estilo normal, le vamos a decir que nos añada un encabezado y dentro de ese encabezado a la derecha vamos a insertar un número de página, en este caso un número normal. Así que ya tenemos el documento configurado con números de páginas normales para todo el documento, un número en números romanos para la sección de la tabla de contenido o índice y una portada sin números de página. Veamos cómo hacer lo mismo en Word. Lo que vamos a hacer es definir no diferentes estilos de página sino diferentes secciones de página. Vamos a dejar un espacio para la portada y vamos a decirle que en el diseño de página vamos a establecer un salto de sección. Así que tendremos esta primera sección que será de la portada, esta segunda sección que va a contener el contenido y una tercera sección que va a ser donde tenemos todo el resto del escrito. En la sección de la portada vamos a ir a insertar a número de página y le vamos a decir que quite los números de página. Pero en la sección del contenido le vamos a indicar que quiero que me ponga un número de página con el formato de números romanos en el centro del pie de página, es decir, aquí debajo. Le vamos a quitar la opción de vincular con el anterior para que este estilo no quede patente en las páginas anteriores. En esta página de aquí, ya estamos en la tercera apartado, vamos a insertarle el encabezado con un número de página. Volvemos al formato arábigo y le ponemos el número al principio de la página a la derecha. Le eliminamos lo de vincular con el anterior, nos vamos al pie de página y borramos este 3 que estaba vinculado con el anterior.